Pues vamos a conectar con nuestro compañero don José María Garrido. Buenas noches don José María, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Además, ha estado hoy muy activo usted, muy activo, mucho trabajo, ¿no? Siguiendo las elecciones, los trackings y todo eso. Lo que hemos estado es, lo primero que quería comentar era una realidad, ¿no? Que es que los periodistas, nosotros hemos estado comentando las encuestas, que no tienen acceso a los ciudadanos, ¿no? Creo que esa debe ser la primera reflexión que tenemos que hacer. Lo injusto que es que nosotros hayamos podido estar durante la última semana compartiendo la intención de voto que manejaban las diferentes casas encuestadoras y que a esa información no tengan derecho los ciudadanos. Esto se veía venir, es decir, que la diferencia no iba a ser tan abultada, que el Partido Popular, en contra también de lo que decía GAP3 y de lo que vaticinaba el Partido Popular, no iba a tener una mayoría a priori enorme o clara, es decir, que la noche electoral iba a ser dura, que por lo menos habría que esperar al recuento, se sabía. Lo sabíamos, las personas que hemos tenido acceso a las encuestas y no la gran mayoría de los ciudadanos. Y creo que eso es un déficit democrático. No sé si coincidiréis conmigo, pero yo creo que es una cuestión no menor a tener en cuenta. Viendo ya los datos, o sea, siempre viendo encuestas, porque todavía no tenemos datos oficiales, etcétera, pero con estas encuestas vemos que hay hasta posibilidad de un gobierno frankenstein, pero la mayoría tiende a un gobierno de centro-derecha, pero con una mayoría absoluta no excesivamente abultada, que es lo que se esperaba después de estos cuatro años de Sánchez. Si no me equivoco, Jesús, y recopilamos, hay cuatro encuestas ahora mismo. Una que da mayoría a la derecha, justa pero mayoría a la derecha, que es la 3, la del señor Michavila, una encuesta que da más o menos mayoría a la derecha, muy ajustada, que es la de Sigma 2 para las televisiones públicas, y dos encuestas, GESOP, para el periódico de Cataluña y Sondase, que no dan mayoría absoluta a la derecha. Aquí habría que añadir tracking internos del Partido Socialista, que también aseguran que estaría muy ajustada la noche. En definitiva, ¿qué tenemos a fecha ahora mismo actualizado? Pues tenemos una noche electoral abierta, un recuento de infarto, porque parece que nada está claro. Y desde luego, ese tsunami conservador que vaticinaba algunas casas encuestadoras no se ha producido, al menos de momento, o al menos eso dicen las encuestas. La noche es muy larga y habrá que ver. En estas encuestas, imagínese usted, de que llegan, y hay un gobierno de centro-derecha, ¿en ese gobierno de centro-derecha tendría que entrar Vox, siendo la clave para que el PP tenga mayoría absoluta, y sobre todo para que haya una legislatura con una cierta estabilidad? Porque si Sánchez no deja al Partido Socialista, veremos que va a ser una guerra de guerrillas el que va a hacer, digamos, los grupos Frankenstein contra el gobierno de turno. Vamos a ver, yo creo que lo mismo que he dicho de las encuestas, digo de los pactos electorales. Yo creo que tenemos que empezar a tratar a la ciudadanía de forma adulta. Si el Partido Popular necesita 30 diputados aproximadamente para llegar a la mayoría absoluta y esos 30 diputados solo se los puede dar Vox, teniendo en cuenta que no va a tener más apoyos, que el Partido Nacionalista Vasco seguramente quede como segunda fuerza política y, por tanto, no vaya a pactar con el PP en ningún caso, y que el único apoyo que podría tener es el de Coalición Canaria, con un único diputado, porque UPN no va a tener a priori representación parlamentaria, pues yo creo que hay que tratar a la ciudadanía como adultos. Es decir, si Fijó quiere gobernar, pues tendrá que gobernar con vos, con lo que eso conlleva y con lo que eso significa. Pero ¿de verdad Fijó cree que le van a hacer presidente gratis cuando él fue incapaz, su partido, por dos veces de apoyar al Partido Socialista? Aquí solo hay dos opciones. A día de hoy, según lo que dicen las encuestas, uno, creo que es la repetición electoral, que sería en torno a diciembre-febrero, y dos, que el Partido Popular gobierne con lo que yo denomino extrema derecha. Nada más. Bueno, extrema derecha no, porque es un partido que respeta la Constitución, no quiere cambiar el régimen y, digamos, los partidos extremos son los socios de Sánchez, ¿no? Bueno, Jesús, en eso creo que no nos vamos a poner de acuerdo, porque necesitaríamos un especial, tú y yo, de unas cuantas horas. En cualquier caso, entiendo lo que quiero decir, al margen de calificativos, es decir, aquí solo hay esas dos posibilidades, o yo solo veo esas dos posibilidades. Eso es información. Pedro Sánchez tiene un grupo de diputados y de senadores con una de alta absoluta hacia Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Es decir, aquí no va a haber varones que vayan a decir que el Partido Socialista se abstenga. Entre otras cosas, porque el Partido Socialista, si Fijole pide su abstención, dirán, uno, que dimita inmediatamente la señora Guardiola de Extremadura y que limitan más de 140 alcaldes que han pactado con vos. Por tanto, vamos a ser realistas. Estas son las dos opciones que existen a día de hoy y habrá que ver qué pasa.